Ayudar a ofrecer un pronóstico robusto para cada paciente con COVID-19 en el momento del ingreso. Este es el objetivo de un proyecto liderado por investigadores de la Universitat Politècnica de València, en el que participan también el INCLIVA del Hospital Clínico Universitario de València y el Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid. Por una parte vamos a buscar las correlaciones o los patrones más relevantes entre síntomas, enfermedades previas o pruebas de laboratorio que nos ayuden a predecir, por ejemplo, un ingreso en UCI o la necesidad de procedimientos invasivos. Y por otra parte buscamos descubrir nuevos subfenotipos de gravedad dentro de lo que es la COVID-19, que es una de las principales cuestiones actualmente. De este modo se podrá ofrecer un tratamiento precoz y personalizado para cada paciente y prevenir comorbilidades como la neumonía o el distrés respiratorio. El contar con herramientas de inteligencia artificial que sean capaces de predecir en fases tempranas de la enfermedad cuál va a ser el devenir de la misma constituye un elemento crucial en la lucha contra la enfermedad. En aquellos casos en los que se prevé mayor gravedad podríamos instaurar los tratamientos de manera más precoz con el objetivo final de reducir la mortalidad y los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. La heterogeneidad y complejidad de esta enfermedad COVID-19 hace imprescindible el uso de técnicas muy avanzadas y sofisticadas de análisis para poder identificar los patrones clínicos y epidemiológicos todavía tan desconocidos en esta enfermedad. Creemos que este proyecto puede contribuir a lograr dicho objetivo. Para conseguirlo, el equipo de la UPV, el INCLIVA y el 12 de octubre desarrollará una nueva generación de inteligencia artificial. Una nueva inteligencia artificial que sea robusta ante una calidad de datos inadecuada, por ejemplo cuando falta información del paciente y que sea generalizable a variabilidad en la práctica clínica de forma que los modelos predictivos que desarrollamos puedan ser aplicados en el mayor número posible de hospitales. Este proyecto ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria del Fondo Supera COVID-19 impulsada por CRUE Universidades Españolas, Banco Santander, a través de Santander Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias. 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 Gracias.